Si hallaras corazón que precisa de ayuda o bien que asegure que esta vida nunca cambia Date un tiempo para hablar del amor que puede todo cambiar Si te encontraras con alguien que se siente perdido y notas en su andar como que va confundido Date un tiempo para hablar del amor que puede todo cambiar Jesús es amor que mueve montañas, Él es amor que calma el mal Que brille el sol sobre nubes oscuras, libertad que en preso está Es esperanza para cada razón, Jesús es razón de toda esperanza Deja decir que Jesús puede dar amor que puede todo, amor que puede todo, amor que puede todo cambiar La riqueza que en Jesús nos conseguimos es el tipo que aumenta cada vez que compartimos Nada nos impide, vamos a hablar del amor que puede todo cambiar Jesús es amor que mueve montañas, Él es amor que calma el mal Que brille el sol sobre nubes oscuras, libertad que en preso está Es esperanza para cada razón, Jesús es razón de toda esperanza Ve a decir que Jesús puede dar amor que puede todo, amor que puede todo, amor que puede todo Que puede todo cambiar Amor que puede todo cambiar